Y aprovechando la volada, algo que hablábamos con el presidente del centro antes, estaremos en breve volviendo aquí para ver si terminamos de definir el tema de la obra eléctrica que vamos a hacer para atraer la energía para el riego y ver si podemos lograr una cuenca de producción agrícola asociada al riego. Ya los regantes, los que hay aquí en Soriano y en el litoral, saben que tienen una tarifa especial de UTE, pero la idea es que el Uruguay pueda ganar en cantidad de producción y en productividad a través de la producción asociada al riego. Ya creo que después de esta sequía hemos tenido una lección durísima y estas inversiones que UTE tiene dos proyectos en estudio, uno en Río Negro y otro aquí en Soriano. Y esperemos poder estar culminándolos con éxito en el próximo mes. Es nuestra voluntad de que la próxima, no en la que viene, sino en la otra, ya las obras estén prontas para que puedan, digamos, tener la cantidad de energía suficiente para que esos riegos puedan funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!